Me dijo, me dijo Monta, le dije Monta que te llevo al sol. Me dijo que tontería arderás. Le dije que yo pensaba ir de día y se reía. Si pillas esas imágenes, güeyón. ¿Cómo podemos construirle imágenes a la gente? Eso para mí era demasiado especial. ¿Esa era la canción con el Fomega o me estoy confundiendo así? Sí, la de Fuego Camina Conmigo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Oye, Seba, si tú vienes, ¿también ha sido una influencia rapera o no realmente? O a ti llegó el rap a través de trabajar con el Fomega. ¿Cuál es esa? No, yo escuché rap también como desde los 13 años. Pero es que la guitarra no estaba dentro del rap. Entonces, pues, cuando agarré como la guitarra me fui hacia otro lugar. Yo tocaba punk, yo tocaba metal. Ah, mira, tenemos que ver. Sí, claro, yo tocaba. Era como puro rock and roll, que era lo que uno le daba a la guitarra. Augusto, ¿cuánto empezaste a tocar guitarra que eran como...? Es que yo justo vivía como, pues, en una calle en el que en este barrio escuchaban mucho rap. Y hasta este barrio escuchaban mucho rock. Entonces, yo estaba como de ambos lados, pero pues la guitarra no estaba dentro del rap. No, realmente... Todavía yo creo que no estaba como un instrumento dentro del rap pensado. Entonces, para mí era muy raro tocar rap, pero yo sí... Pero pues sí lo... Como que pues lo vibraba con toda la gente ahí. Pero yo vengo como a entrar en el rap más serio con Nico. Como a dedicarme a escuchar barras una tras otra y a ponerle cuidado al punch. Y pues como para entender los beats y todo. Y los músicos a prestarle bola a la letra. ¡Suscríbete al canal!